Muy buenas chicos, Rikol habla, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente episodio de Final Fantasy 7 Estamos hoy en el capítulo 63 y vamos a comenzar el último disco, chicos, disco 3 Tras acabar toda la parte anterior en Midgard, pues vencimos a ojo, vimos unas cuantas secuencias con Tifa y Cloud Los dos tortolitos, ya vimos que Cloud era con Tifa Pero en fin, pues ahora el disco 3, como veis, empieza aquí, vale, en el barco Bueno, supuestamente para continuar, pues, es por la parte inferior, por las escaleras, vale, pero, bueno, vamos a intentar hacer antes unas cuantas cosas Que ya, en este disco, por ejemplo, la posibilidad de, bueno, entrar en Gold Souther y conseguir bastantes, pero bastantes cosas, chicos, vale Así que antes de avanzar por la parte final, que es el cráter del norte, pues vamos a conseguir todo Así que lo primero vamos a empezar haciendo un pequeño truco Un pequeño truco que posiblemente arruine al juego, porque es un truco bastante sucio Es un truco que, bueno, costa simplemente para duplicar objetos con la mano Pero, en fin, en este capítulo, pues, vamos a intentar hacer, digamos, todos los fallos de la materia, vale Todos los fallos de esta materia, pues, vamos a intentar sacarlos en este capítulo, chicos Un capítulo, digamos, final, en el cual, pues, hablaremos de los diferentes trucos Diferentes bugs, diferentes fallos que tiene esta materia, vale Lo primero Bueno, vamos a intentar explicar el bug básico, el fallo básico de la materia Que es simplemente para duplicar objetos, vale, ya lo expliqué, pero, bueno Para los que seáis nuevos, pues, os explicaré cómo Funciona este truco, digamos, desde el principio, vale Así que vamos a ver Aunque es un truco bastante conocido, la verdad Con todo el tiempo que tiene el juego, pues Este truco es, vamos, el más conocido, sin duda Pero, bueno Vamos a ver, vamos a poner, por ejemplo, con un personaje Elemento W Está puesto con, vale, con Yuffie, bueno Muy bien, pues el primer paso vamos a intentar Duplicar objetos utilizables Como las pocines y demás Ya lo hicimos, pero, bueno, vamos a intentar hacerlo otra vez, chicos Además, yo os comenté que, eh, esto Bueno, sinceramente no me acordaba, vale Que los objetos que, digamos, tengamos solamente una unidad De ellos, pues, no se pueden duplicar Os dije que no se podía, pero Realmente sí se puede, sí que se puede, vale Así que vamos a intentarlo ahora Vamos a ver Es bastante sencillo, ya lo viste Simplemente Este elemento, por ejemplo, usamos uno Usamos el mismo otra vez Y en lugar de utilizarlo, pues, cancelamos Y ya como veis A base de aceptar y cancelar, pues El objeto aumenta, vale Así con todos los objetos que sean utilizables, chicos Un truco muy básico, ¿verdad? Pues Esperar a ver cómo es el truco para duplicar fuentes Fuentes potencia, fuente magia y demás Que les voy a explicar ahora, vale Así que No obstante, vamos a intentar duplicar Un objeto que solamente Este En una unidad Como es este, por ejemplo Mano fantasma, vale Lo usamos Vemos que desaparece el inventario Pero Digamos, podemos hacer lo que Reaparezca Por ejemplo, usando este En lugar de usarlo, cancelamos Como veis, reaparece Igual que antes A base de aceptar y cancelar, pues Ya veis El objeto aumenta, vale Es un truco bastante sucio Porque con esto, imaginaros El juego pierde bastante La gracia, ¿no? En mi opinión Pero bueno Vamos a ver Ya que estamos Vamos a duplicar este objeto Bebida héroe Que es el menos común de conseguir Por cierto Este objeto Hay poquísimos en todo el juego Y de hecho su efecto es bastante bueno Así que Vamos a aprovecharnos como Como cabrones Para duplicarlo Vale Pues venga Que suba Vamos ahí Hasta 99 Venga Muy bien Y porque no se puede más Que se nota bien Bueno Muy bien Pues ya veis Así es como funciona Este truco tan básico Chicos, vale Para duplicar Objetos utilizables Ahora vamos a pasar A duplicar las fuentes Vamos a matar a este Y ahora Vamos a intentar Luchar con Bueno Unos tipos Que al morfearlos Nos sueltan Este tipo de fuente Fuente guardia Vale Hay otros Que evidentemente Nos sueltan Diferentes Todas las fuentes Del juego Pero En fin La que más Sencilla de conseguir Pues es la fuente guardia Vale Que sale justamente aquí A ver Vale Bueno Siguiente paso Siguiente requisito Para duplicar fuentes Es necesario Que tengáis Con un personaje Evidentemente Puesto la materia Al elemento doble Pero Es aconsejable Que no sea Yuffie Vale Ahora os diré por qué Vamos a ponérsela A Claude Vale Y a Yuffie Vamos a ponerle Morfo Vale Y a Zid Bueno Dejadlo como está Ya está No os compliquéis Porque solamente es Digamos recomendable Pues poner elemento doble Con un personaje Y conformar Con Yuffie Más Morfo Vale El otro personaje Pues dejarle como está Y ya está Bueno Siguiente paso Intentar gastar Todas las fuentes Guardia Que tengáis En mi caso Tengo seis Vale Pues Los gastamos Eso sí que es importante Porque si en el truco No sale Vale No hay que disponer De ninguna fuente guardia En este caso Para que el truco Pues Salga Siguiente paso Pues vamos a organizar El inventario Vamos a poner Para que Bueno sea Esto un poco más fácil Simplemente Vamos a ver Un objeto que solamente Tengamos una unidad Y que se pueda conseguir Fácilmente El mismo objeto Que gastemos Sería El objeto más común Sería la poción Pero bueno O el éter Venga vale Muy bien A ver Ah si está bien Perfecto Pues venga Empezamos Se supone que el arma De Yuffie Conformar Pues causa Como ya Lo dije El daño Total A los aliados Ahí A los enemigos Disculpad Con este comando Con el comando morfo Vale Sin este arma Pues el daño Del comando morfo Es bastante menor Así que Seguramente Con un golpe Con morfo Pues a los enemigos Los morfearéis Bastante rápido A ver Estos no son Vamos a ver A ver Por aquí sale Vamos a ver Vale Estos son Perfecto Muy bien Pues allá vamos Vamos a ver Vamos a empezar A morfear A uno de ellos Tal este por ejemplo Vale Y ahora rápidamente Tenemos que gastar El objeto Que hemos puesto Antes en el inventario Vale El éter En este caso Con cloud Lo gastamos Vemos que se queda La posición vacía En ese lugar Entra El objeto morfeado Vale Como es el caso Fuente de guardia Ahora Bueno Simplemente usamos otro El plumaje fénix Por ejemplo Y en lugar de usarlo Pues cancelamos Y ya Como veis El objeto morfeado Pues ya empieza a duplicar Vale Y así con todos Chicos Con todos los objetos Que os rodeáis Morfeéis Pues El truco básico Es exactamente igual Vale Así que Simplemente pues Ahora es cuestión De utilizar las fuentes Gastarlas todas Y repetir el proceso Para tener Bueno Todos los parámetros Todos los estados Al tope Al máximo Aunque Bueno En cierto modo Esto Digamos Pierde bastante la gracia Es un truco bastante sucio Que convierte el juego Ya directamente Vamos En En una ruina Es bastante Bastante sucio Hacer todo esto Pero bueno Yo en mi caso Esta partida Pues Digamos No la voy a guardar Vale Es decir Simplemente Lo voy a mostrar Para Bueno Si queréis Aumentar Todos los parámetros A 255 Que es el máximo Pues con todas las fuentes Hacerlo Pero yo no lo voy a hacer Chicos Vale Porque Bueno Considero que esto Me tiene gracia Sinceramente Prefiero pasarme el juego Con los Eh Digamos Atributos Tal y como están No Sin petarlos mucho Por así decirlo Al menos con un truco Pues tan Tan sucio como este Vale Así que Lo matamos Y ya está Ahora los utilizamos Y Repetimos el proceso Otra vez Y así con las demás fuentes Vamos a ver Vídeos Para mostraros Como se consiguen Los diferentes tipos De fuentes Como veis Tenemos 99 Las gastamos todas Y ya pues Imaginaros El caos Que se puede montar Aquí con esto Es brutal O sea es brutal Tío Esto Vale Ninguna más tenemos Perfecto Vitalidad 180 Madre mía Una pasada Tío Bueno Pues ya sabéis Si queréis repetís Si no pues seguís Vamos a buscar El siguiente tipo de fuente Vamos a intentar Conseguir la fuente De potencia Vamos a ver Tenemos que entrar En el reactor De De Nibel De Nibelheim Vamos a ver ¿Dónde estaba esto? Esto es Midgar Por aquí Vale Aquí tenemos Armas rubí Hostia puta Armas rubí Madre mía Si luchamos Contra ella Ahora Nos va a dar La paliza De su vida Bueno De nuestra vida Mejor dicho A ver ¿Dónde coño Está aquí? Monte Nibel Tío Creo que está aquí Si esto es Mi Belgen Y esto es el monte Vale Vale Bien Vamos a entrar Por detrás Por aquí A ver Un momento Esperate ¿Dónde coño Está aquí La salida Tío Es esta creo ¿Verdad? Si Vale Bueno Pues venga A seguir buscando Va ¿Qué nos sale? Un dragoncito Este no es Nos tiene que salir Un enemigo Que es El que tiene Una bola En la cabeza Si no me equivoco Así que Escapamos Nada Vamos a ver El bichejo Este Nos vemos De la Vamos, venga, un puto combate, tío Ahora que quiero un combate no sale, venga, eso es ¿Qué tenemos aquí? Estos tampoco son Estos bailarines tan raros Son cerebros, vaya cerebros, tío En mi opinión, fijaros, creo que, bueno, yo directamente conseguiría El tema de las fuentes De forma normal, ¿no? Es decir, en vez de duplicarlas Con elemento W, pues conseguir la normal Es decir, entre combate y combate, ¿vale? Eso ya directamente es, bueno, es un truco igualmente, ¿no? Donde sea, pero es un truco, digamos Legal, por así decirlo Porque no se hace, digamos, una especie de truco Para intentar duplicar, pues Los objetos que estamos consiguiendo De manera, eh, ilegal, ¿no? Yo, bueno, por mi parte, pues casi que sí Dicho de otra forma Lo conseguimos mediante el propio juego Y no mediante un fallo del juego Pero bueno Aunque me tire horas y horas y días y días Pues casi que yo prefiero hacerlo así Sin intentar duplicar, pues, con este Con esto de la materia los objetos, ¿no? Pero bueno, eso ya Cada uno, pues, como quiera Evidentemente Para gustos, los colores Eso está claro, pero Yo siempre soy partidario de hacer trucos De forma Legal Aunque bueno, truco ya No se puede considerar Considerar de forma legal Pero Si es mediante el propio juego Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, eso salía Vamos a ver Vale, ¿esto qué coño es, tío? Este pajarraco tan grande no quiero No te quiero No te quiero No te quiero Venga A hacer puñetas Desaparece Cuál Un Papi Un Papi Ella Vale, por fin, estos son Joder, han tratado de salir Bueno, pues venga, igual que antes A ver, un momento, espérate Tenemos fuente potencia Que va a ser que sí, vale, no me he fijado Y tenemos tres Con lo cual ya mal Pero bueno, voy a saltarlo, chicos Imaginaros que no tengo ninguna fuente potencia Y hago el mismo truco que hemos hecho antes Pues así es como Se potenciaría Este atributo, exactamente igual Lo morfeáis Acto seguido, usáis un objeto que tengáis una unidad Lo gastáis y ya pues Lo multiplicáis Con elemento W Porque paso otra vez ya de De buscarlos La mecánica La mecánica, perdón A fin de cuentas es la misma Pero bueno Ahora sí me he asegurado Un momento de Intentar gastar Las siguientes fuentes que vamos a buscar Vamos a ver Os las gastamos todas Venga, directamente A tomar por saco Vale Bueno Muy bien Pues venga Salgamos de aquí Vaya vuelta más tonta Que he dado, tío Hostia Para entrar dentro del reactor Joder Hostia puta, tío Bueno A buenas horas me salís Venga No os quiero ni en pintura Vamos Venga Hasta luego Vale Bueno Siguiente destino Vamos a entrar En el avión El Guernica Que ahí es donde se consiguen Las demás fuentes Chicos Todas las demás Y atención Porque esto sí que tiene Una especie de truco Ahora lo explicaré Porque Bueno De primeras Estas fuentes Que vamos a intentar Conseguir pues A simple vista No se pueden duplicar Vale Porque Bueno De hecho otra forma Para duplicar fuentes Pues hace falta Que en el combate Haya más de un tipo de enemigo Vale Si hay solamente uno Pues no se puede duplicar Hostia Nos persigue la armameralda Nos persigue la armameralda Vámonos de aquí Eh No me toques No me toques Por tu padre No me toques Si no quieres Que te denuncie Bueno A ver ¿Dónde coño está el barco? Aquí estás Vale Vale Este es Por venga Bueno A ver Pues aquí Os aconsejo que pongáis cinta En los personajes Vale Ya que estos enemigos Pues causan bastantes estados alterados Y mucha Y mucha vida también Así que intentar Bueno pues poner Eh Materias Que costen vida Tener un nivel Por encima de 50 Por supuesto Para que esto sea un poco más fácil Vale Un poco más A ver Cinta, cinta Y anillo paz Y anillo paz Bueno Ahora si lo dejamos Vale Pues venga Empezamos A ver que nos sale Ahora que hay tipo de fuente Podemos empezar a duplicar Espera A ver Vamos a gastarlas todas Que no me fío Vamos a ver Vale Vale Ahora si Pues venga Vamos allá Vale Perfecto Tenemos aquí Estos tipos Un caniche Vaya nombre Vaya nombre tío Joder Y mal golpe Muy bien Pues vamos a empezar a morfear a este Vamos a ver A ver Como estos tipos tienen vida Seguramente de un golpe con morfo No lo mataréis Así que Quizás por eso ahora He atacado con Claude Para reducirle la vida Antes de atacar con morfo Vamos a utilizar A ver El Ether Vale Vamos a ver Si lo morfeas Bien Esa es mi Yuzi Muy bien Fuente de velocidad No se añade tío ¿Por qué no se añade? ¿Por qué cojones Nos añade tío? Es que tenemos alguna En el inventario No me he dado cuenta Otra vez Vamos a ver Vaya puto lío tío Vamos a ver Fuente de velocidad Vale Ya van dos veces tío Espero que la tercera vez no me pase Me cago en todo Disculpad por este fallo chicos Otra vez Pero es que joder Hay a veces que no Y no veo las cosas tío Las tengo en frente mía Y es que no las veo Me cago en todo Bueno Ahora sí Pues venga Vamos a ver Como ya habéis visto Esos tipos No están Los caniches No están fuente de velocidad Al ser morfeados Vale Y los otros Que eran como así Tipo cápsulas Pues nos daban Fuente de suerte Si no me equivoco Pero vamos a intentarlo otra vez A ver si esta vez Sale correctamente Ah vale Bien Bueno Pues venga Vale A ver Vale Ahora sí Ha funcionado Perfecto Fuente de suerte Vale Muy bien Pues nada Igual que antes Usamos otro objeto Cancelamos Aceptamos y cancelamos Todo el rato Hasta que se pueda duplicar Así que ya veis Así que ya veis Venga Así mismo vamos a dejarlo ¿Cuántas tenemos? 65 Vale Pues venga Como no voy a repetirlo Pues paso de conseguir más Esto te muestra Simplemente Para que lo veáis Si queréis repetir Pues allá vosotros Pero bueno Como os he dicho antes Os vais a cagar el juego De la forma más Más ruin Pero al fin Haya cada uno Vale A ver Pues venga Siguiente Siguiente tipo de fuente Vamos a ver Que esto ya empieza a ser Un poco más complicado Duplicar las fuentes de magia Espíritu Y no sé si alguna más Es Digamos Las más difíciles ¿No? Porque Los enemigos es cuestión Que no están estos tipos de fuentes Salen solos Con lo cual el truco En teoría no se puede hacer Vale Pero existe otro truco Otro truco más Es decir Truco más truco Vale Pues que se puede hacer ¿Quién sale? ¿Quién desaparece? Vale Este no está Fuente de magia Aunque tiene vida este No ha muerto A ver Bueno Vamos a ver Vale Ahora Por mucho que gastemos Un objeto Cuando el El objeto morfeado Entre El elementario Vais a ver que El combate se termina ¿Vale? Ya que al matar al enemigo Pues evidentemente El combate acaba ¿Vale? Pero hay un truco Para que el combate No acabe No acabe Cuando matemos a este tipo Chicos El truco es simple Vamos a ver Si estáis jugando En versión oficial Es decir En play 1 En consola Pues podéis hacer Que el combate siga Si simplemente Tras morfearlo Pues abrís la tapa De la consola ¿Vale? Para que digamos El juego quede Momentáneamente bloqueado Es decir La música siga Pero el combate Digamos Se quede bugueado Chicos En ese caso Os dará tiempo A hacer lo que hemos hecho antes Duplicar el objeto Sin que esté el enemigo delante ¿Vale? Pero En mi caso Como estoy en emulador Pues no sé si Este truco se puede hacer Ya que Bueno No estoy jugando un disco Y como tal Pues ahora Es imposible que El juego se bloquee No tengo forma Por así decirlo ¿Vale? Así que En mi caso No me quedaría más cojones Que Si quiero Duplicar este Vamos duplicar Conseguir más veces Este tipo de fuente Pues sería matarlo directamente Sin duplicarlo Ya veis No nos da opción A nada El combate se termina Y ya pues Nos jode El truco Pero bueno Como os he dicho Si estáis jugando En versión de De play 1 Pues Lo tenéis fácil Abrir la tapa Hacéis que el juego Se Se cuelgue Y en ese breve tiempo Pues la duplicáis Luego la cerráis Y ya está Y el juego pues sigue ¿No? Pero bueno Vamos a ver Vamos a buscar El siguiente tipo de fuente Que es exactamente igual Tampoco se puede duplicar Porque sale solo Este enemigo Hostia ¿Qué me has hecho? Amapora del demonio ¿Qué me das? Fuente guardia Vale Fuente guardia Este es el de antes Que hemos conseguido Así que Lo más sencillo Es conseguirlo de los otros Que hemos morfeado ¿No? De los Los espirales estos Pero bueno A ver quién es el siguiente Que sale Nos quedan Nos quedan dos fuentes Fuente magia Y fuente espíritu No Fuente magia no Fuente magia La hemos conseguido antes Del tentáculo este Vale A ver El dos lenguas Vamos a ver Vamos a matarlo Venga Mierda Matarlo Pero morfearlo A ser posible No matarlo De un golpe Bueno No pasa nada A ver De todas formas En la descripción Chicos Os dejaré Bueno Que enemigos Nos sueltan Los diferentes tipos De suerte De fuentes Perdona Simplemente Para que os sea Un poco más cómodo Pues encontrar A los enemigos Que nos sueltan Estos tipos De fuentes Sin ver todo el vídeo ¿No? Directamente Otra vez este tío Venga ya La puta amapola esta La amapola del demonio Me agotas Venga Muérete ya Vale Un límite Decid El siguiente Dragón Bueno A ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar de sala A ver si los enemigos También cambian Otra vez este Lo matas Lo matas Lo matas Que nos fija Fuente potencia Nada Ya lo hemos conseguido Antes Así que Nos queda entonces Solamente uno Un tipo de fuente Fuente espíritu Vamos a ver ¿Dónde coño Aparece este tipo? Vamos a entrar aquí A ver Nada Este no es Ay no sé Para qué coño Escapo tío Si lo mato antes Mira los que nos escapan tío Joder Ahora Tampoco Venga Ajá Venga Sep Venga No sale, no sale tío No sale, bueno Pues creo que iba a cortar chicos Voy a cortar porque si no veo que me tiro aquí todo el tiempo Para intentar Que ese tipo de bicho me aparezca Así que voy a cortar y ya está chicos Joder, menos mal tío Por fin aparece, madre mía Más de 20 minutos intentando buscarlo Chicos, y no ha aparecido Pero por fin está aquí Maldito bicho tío, bueno pues este es el que nos suelta Al morfearlo Fuente espíritu, vale, así que Vamos a morfearlo No sin antes Vamos a echarle a Juffy Un par de vidas, héroes, para que aumente La capacidad física La fuerza, vaya Dios Mola, ¿verdad? Casi el tope quita ahora Joder, benditas bebidas, héroe tío Son la hostia Venga, muerto Vale Ahí veis Fuente espíritu Muy bien Mismo procedimiento para morfear Chicos Para duplicar la fuente Vaya Así que bueno Ya hemos terminado Por fin de Enseñar como se duplican todas las fuentes Vale, así que ahora Vamos a hacer el último truco Que es el menos conocido de esta materia Uno de los fallos Menos conocidos Que es el de duplicar armas Armas que bueno En mi opinión esto solamente sirve para conseguir pasta Chicos, vale Porque duplicar armas Ya me diréis Tampoco es un truco que sea muy útil Pero bueno Vamos a ver Vamos a intentar salir de aquí Digamos es sencillo de hacer, ¿no? Pero en fin A ver si me sale Vamos a ver Vamos a intentar El truco en cuestión se puede hacer En cualquier parte, ¿vale? En cualquier sitio que estéis luchando En cualquier combate Vale, así que Lo primero vamos a Desembarcar Aquí mismo Vale Vamos a ver Bueno El primer paso Vamos a buscar un arma que Bueno, queramos duplicar Digamos que pueden ser todas, ¿vale? Con el comando lanzar Que nos está acceso Mediante la materia Bueno, la misma materia De hecho, la materia lanzar ¿Vale? Pues podemos, digamos Utilizar cualquier arma Chicos Y gracias a esto Podemos empezar a duplicar Todo tipo de armas Vamos a duplicar Por ejemplo, no sé Un arma final Vamos a ver ¿Qué arma puedo duplicar? Ah, esta es Vale Esta Grito de PG De Kaisi Vale, pues venga Vamos a meterla En la primera posición Del inventario Que eso es importante Muy bien En el siguiente objeto Vamos a meter otro Que tengamos una única unidad Como por ejemplo A ver Este, eh Metentáculos Vale Bueno Pues venga Siguiente paso Vamos a meter a un personaje La materia lanzar En este caso Vamos a acoplársela A Klaus No, espérate Klaus, ¿no? Que es el que tiene el mente W No, espérate A Yuffie Vale, vamos a quitarle Morfo Y vamos a ponerle Lanzar Vale Muy bien Ahora a este personaje Klaus En mi caso Vamos a ponerle Elemento W Muy bien Vale Pues venga Comenzamos Vamos a ver Como hacemos el truco Chicos Sale bien Sale mal Nos sale O que coño pasa Vamos a ver Muy bien Comencemos Vamos a ver Tenemos que buscar Lo primero pues El arma que queramos duplicar Que es esta, ¿vale? Con el comando lanzar Con Yujin en este caso Pues la utilizamos Vale Pero antes Tenemos que atacar con Otro aliado Y que ese aliado La mate En este caso La Yuffie ¿Vale? Que eso es importantísimo Vamos a ver Vamos a quitar el límite De Zid Vale A ver Muy bien Hay que ser rápidos Chicos Con Zid En este caso ¿Vale? Vamos a intentar Matar a Yuffie Y justamente Cuando Zid Ataque Con Yuffie Lanzamos el arma Y ahora rápidamente Con Klaus Utilizamos Este objeto Ahora vais a ver Que Yuffie muere El arma Pues que hemos utilizado Con Yuffie Pues otra vez Vuelve al inventario ¿Vale? Así que Ahora Pues el mismo Proceso De antes Buscamos otro objeto Duplicable Que es este Por ejemplo Y vemos que A ver Espera No Ha salido algo mal Ha salido algo mal Espérate Vamos a ver Vamos a ver Me parece que es al revés Vamos a meter El arma Aquí Y el objeto Utilizable Aquí Vale Esto tiene un poco Su lógica Es un poco Es un poco Lioso El principio De hacer Y de entender Pero vais a ver Que Bueno Pues es bastante Más sencillo De lo que parece Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Esta es la segunda Esta es la segunda El arma Que hemos Utilizado Chicos Hay que ser Bastante rápido Porque al contrario Pues no sale ¿Vale? Así que intentadlo Todas las veces que queráis Y ya como veis Pues el truco funciona Es un truco Es un truco Como os he dicho No es que sea muy eficaz Porque duplicar armas Tampoco tiene mucho sentido Simplemente bueno Si para venderlas Ya que hay armas Que no están Bastante pasta Por venderlas Pero bueno Simplemente en mi opinión El truco es Bueno Eficaz para esto Para conseguir pasta Y nada más Porque para otra Otra cosa Que se pueda aprovechar Pues no tiene tampoco Mucho uso Así que como ya veis Pues Este es el truco Chicos Si no sale Por repetirlo Todas las veces ¿Vale? Porque es un truco Que no sale siempre A la primera Más si Bueno No lo conocéis Pues Si queréis duplicar armas Ya sabéis Armas finales La que sea Pues Con este método Tan práctico Y tan absurdo A tope Así que Bueno Pues esto es todo Chicos Esto ha sido todo ¿Vale? Por este capítulo Espero que Bueno Pues el truco Se haya servido Tanto para duplicar fuentes Duplicar objetos Duplicar armas Y en fin Todo eso ¿Vale? Así que Un saludo para todos Aquí me despido ya Gracias como siempre A los que me seguís Chicos y chicas Un saludo para todos Y hasta la próxima